Sí, yo ate, pero después, yo personalmente en la CGT o eso, hace años que no, pero por ahí ate que active algo, no sé, antes de fin de año, porque las listas van a aparecer, digamos, ya está, es indudable que van a aparecer y la demonización del empleo público ya empezó porque tienen toda la usina de los medios empresariales a favor. Lo que yo sí creo que habría que rescatar es el espacio de salud mental en la militancia, ¿no? De decir, bueno, pero mirá que la militancia sí cura, ¿no? Estar en la calle es un abrazo multitudinario, te carga de energía, la batucada, el olor del chori, la sonrisa, el abrazo, el mate compartido, como tal vez el primer antídoto para lo que se viene, ¿no? Porque yo, al único que hoy sí le tengo ahí como una especie de escepticismo es a la reacción, porque yo me acuerdo que el de Macri, vos me vas a acompañar en esa reflexión si estoy muy equivocado, fueron casi dos años, no sé, fue palo, 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 muy rápido, ¿viste? Lo que vos señalás... De hecho ganó las de medio término, ¿eh? Lo que vos señalás esto de encontrarnos, de compartir, abrazos, miradas, mate, lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí no tenemos que perder eso, eso, ¿no? Nosotros no tenemos que perder la alegría de la lucha, por más que vengan como vengan, la alegría de la lucha no la tenemos que perder. Y esto es tan reconfortante y a veces tan angustiante, porque yo creo que todos queremos tener un laburo, no queremos estar en la calle protestando, cortando o señalando por... No es una sola cuestión, ¿no? Porque salís a la calle porque no tenés justicia, salís a la calle porque no tenés laburo, salís a la calle porque realmente no hay espacios como para que vos, tus hijos y tu familia tengan una contención, porque no hay una contención, ¿no? De parte de ninguno de los gobiernos hay contención. La contención lo dan los movimientos sociales, ¿no? Yo me refiero particularmente al Frente Popular de Río Santillán. Esa contención que no te dan ninguno de los gobiernos, te dan estos espacios de lucha, ¿no? Que no únicamente es que vienen... Acá no te das cuenta, cuando más gente se arrima es cuando es más grande la miseria, ¿no? Porque se acercan por un plato de comida, ¿no? Yo he visto hombres llorar y pedir perdón por pedir un plato de comida para su familia. Y eso es doloroso, ¿viste? Entonces mi hijo le dijo, pero no, a mí no me pidas perdón, a mí no me pidas perdón. Hay que combatir, hay que combatir esto que hace que usted venga acá a pedir un plato de comida. Y cuando hablo de la contención, es una forma de contención. Y también está la formación, ¿no? Porque no es únicamente que la gente se arrima por un plato de comida, sino que también ahí se da una formación. Ahí se dan talleres, se dan distintas clases de cosas como para que la gente también tenga conciencia. Darío era uno de los que luchaba muchísimo, ¿no? Eso de darnos cuenta, eso de tener conciencia, eso de saber por qué carajo nos pasa lo que nos pasa y por qué siempre nos están gobernando lo mismo, ¿no? Entonces la contención y la formación se dan en estos espacios. Y muchos que vienen, porque también está la cooperativa, ¿no? Pero, y muchos y muchas encuentran su lugar en el mundo. Muchos echan raíces en estos movimientos. Y muchos se dan cuenta de que ha pasado tantos años y recién pudieron abrir los ojos, ¿no? Y entonces esas personas son las que nos van a seguir ayudando para que esto de alguna vez podamos llevar a cambiarlo, ¿no? Yo digo, es lindo verlos, ¿no? Porque no únicamente uno está hablando de la gente joven, sino que uno está hablando también de gente mayor, ¿no? Que recién a los 60 años, 70 años, piensa, dice que esas cosas las tenía dormidas y que gracias al movimiento le despertó. Y bueno, eso de que se le da este un lugar de lucha, ¿no? Pero se le da un lugar de lucha con la conciencia. ¿En qué momento te encontrás respecto a la figura de Darío? Sé que es una pregunta difícil, pero como ya pasaron 21 años, ¿no? Me imagino el tema del duelo, el tema de la pérdida, el tema de la militancia, la reafirmación. Encontrarse con cosas que uno no conocía, porque la vida te lleva por otros lados. Y también ahora en una etapa en donde vos estás hablando de cosas muy importantes, que me abrieron un montón de preguntas también, el tema de la salud mental, el tema del acompañamiento y la formación. Hoy, ¿dónde situás a Darío en este recorrido, en tu recorrido, no? Hablo de tu mirada, de tu vida. Es difícil, ¿no? Es porque es y será. Es siempre el hijo amado, el hermano amado, el cumpa amado. Yo siempre insisto con esto, cuando a veces charlamos con los compañeros, de donde sea, ¿no? A Darío creo que hay que escucharlo, ¿no? Porque vos lo cuisas una vez y te señala una cosa o entendés una cosa. Lo escuchás otra vez y te das cuenta que te está señalando otra cosa también. Entonces, hay un video que está circulando, que él está en un corte, en un corte, y entonces le hacen una entrevista. Y esa entrevista es la que más lo representa, ¿no? Con una claridad de pensamiento. Ya en esa época, señalando a Macri como uno de los grandes evasores. Y tantas cosas que ha dejado Darío, ¿no? Darío es una bizarra en la historia. Yo a veces digo, no, porque Darío dio la vida. Y mi hijo Leo me corrige, ¿viste? Y me dice, no, viejo, Darío no dio la vida. A Darío se la quitaron. Y es eso, una mala expresión mía decir Darío dio la vida. No, tiene razón, mi hijo, Darío no dio la vida. A Darío se la quitaron. Y Darío sigue siendo una gran referencia, ¿no? Y estamos en lo que lo honramos, estamos en lo que lo defendemos. Y también están los traidores, que usan la figura de Darío, la bandera de Darío, para estar al lado del poder, ¿no? Entonces con ciertos compañeros o compañeras, o sea, que ni siquiera puedo llamarlo así, que han estado con Darío, que me han acompañado en el grito de justicia, en las marchas, realmente terminan siendo unos mercenarios, porque yo siendo consciente que poniéndose al lado de este gobierno, este gobierno iba a traer a algunos de los responsables de la masacre de Bellaneda. Y así pasó, así lo trajo a Aníbal Fernández, así lo trajo a Felipe Solá. Entonces estamos nosotros, ¿no? Porque realmente lo defendemos, lo defendemos y no lo usamos, ¿no? Porque Darío para nosotros no es únicamente una bandera, un mural. Darío representa muchísimas cosas más. Representa eso, ¿no? Porque Darío hasta no ha sido papá. Yo me gustaría que me hubiese dejado un nieto, una nieta, ¿no? Pero Darío ha sido el padre, el hermano, el compañero. Darío ha cubierto toda esa clase de cosas que uno necesita, ¿no? Y también Darío era el que te daba el correctivo, ¿no? Pero también no quiero enfocarme en esto de que Darío fue perfecto, porque Darío también tenía sus errores. Pero nos dijo lo mejor.